Pasó poco más de dos meses desde la partida de Bernardo Pantoja, el hecho que cambió definitivamente la vida de Junco, su compañera por más de dos décadas que ha estado en el foco de la prensa por cómo lleva adelante su duelo y las consecuencias que esta pérdida siguen trayendo a su vida. ¿Qué pasa con la coplera? ¿Qué pasa con la coplera? Una situación que compromete directamente a Junco. Pues el recinto es el techo en que no sólo cuidó del hermano de Isabel Pantoja en sus momentos más delicados, sino que, además, es la casa en la que actualmente vive en Sevilla. Hasta el mes pasado, la propiedad estaba a nombre de una constructora. Una situación que despertó el interés de la familia Pantoja y se ve que tomaron cartas en el asunto, ya que, según información manejada por el tertuliano. El 3 de febrero se firmó un nuevo documento de titularidad a nombre de Isabel Pantoja como única dueña del inmueble. Junco no figura en tal documento, por lo tanto, desde ahora lo que pueda pasar con ella depende enteramente de la tonadillera. Es sabido por todos que la situación económica de la cantante no es la mejor. De hecho, por años ha intentado vender cantora, pero debido a los conflictos con su hijo Kiko no lo ha logrado. Siempre que se le pregunta el porqué de sus intereses en deshacerse de la propiedad, herencia de Paquirri, Isabel Pantoja no duda en aclarar que tiene muchas deudas por pagar. Por ahora, la tonadillera disfruta de un buen momento en su gira por Estados Unidos. Se desconoce si está al tanto de este nuevo revés legal que la beneficia totalmente y que podría ser un regalo para su economía. Aunque signifique el fin de la comodidad para Junco, después de haber disfrutado por largas temporadas bajo ese techo en sus mejores años con Bernardo Pantoja.